No recuerdo la hora en que llegaste aquí Nunca tuve preparado recordarte así Estoy seguro que ya te han hablado de mí Pero debo decirte Estás convertida en el principio y el final No estoy jugando esta vez Me voy enloqueciendo Viéndote ir No recuerdo la hora en que llegaste aquí Nunca tuve preparado detenerme aquí Mirando el accidente que me causaste desde que te vi Estás convertida en el principio y el final No estoy jugando esta vez Me voy enloqueciendo Viéndote ir No recuerdo la hora en que llegaste aquí 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 Estás convertida en el principio y el final No estoy jugando esta vez Me voy con lo que siento Viéndote ir Estás convertida en el principio y el final No estoy jugando esta vez Me voy en lo que siento Viéndote ir No estoy jugando esta vez No estoy jugando esta vez